No Ahora sí Pues nada, lo tenemos que hacer así Vale, entonces ¿Dónde estábamos? Bueno, entonces estábamos en que habíamos conseguido grabar Pero lo que vamos a ver ahora es como listamos Así que para listar Ya os digo, que luego vamos a ver más en detalle Cómo se hace, no se usa SQL Sama JPQL Bien Entonces, ¿qué pinta tiene esto? Bueno, nosotros vamos a usar este método Este es recuperar contactos Este es el que vamos a usar Hay un método en el que yo cojo la Session La inicializo La voy a llamar S SF ya está inicializado Es OpenSession Y a este OpenSession Le puedo hacer un A ver, ¿cómo era este? Create Query A ver, ¿dónde está? Vale Y en este Create Query Pongo algo Algo parecido a SQL Pero no es SQL ¿Vale? Porque no pongo En este caso no voy a poner la palabra Select Porque voy a seleccionar todo Lo que voy a poner es From Pues pongo directamente From Lo que viene ahora en SQL Sería el nombre de la tabla ¿Vale? Tabla no sé qué ¿Vale? Aquí no Aquí es el nombre de la entidad ¿Vale? De la entity En mi caso mi entity Mi entity se llama contacto ¿Vale? Es lo que yo he creado como entity Es contacto ¿Vale? Bien Y esto Esta query ¿Vale? Esto es una query Query Q Q o como le quieras llamar Esta query La puedo lanzar Y que me devuelva los resultados ¿Vale? Así que bueno Pongo aquí query Dejado en Persistence Y hago Q Punto GetResultList ¿Vale? Dame todos los resultados O dame el primer resultado O dame lo que quiera Y si os dais cuenta Me devuelve una lista ya ¿Vale? GetResultList ¿Vale? Y esto me devuelve una lista ¿De qué? Bueno Yo ya sé Yo ya sé de qué es Es de objetos De objetos contacto ¿Vale? O sea Porque lo sé yo ¿Vale? ¿Vale? Porque Porque lo que estoy Acciéndose aquí Si en tiempo de ejecución Esto en vez de ser Ojetos contacto Fuera cualquier otro tipo De objetos Pues por supuesto Me fallaría ¿Vale? ¿Qué está pasando esto? Ah perdón Yo sí Vale Es que lo de list No lleva el tipo ¿Vale? Entonces ¿Qué le pasa a esto? Y otro es un list Que devuelve Ah me espera Una lista Espera Es que me parece Que he importado Un list Que no es Me parece Que he importado Un list Que no es Ah vale Fijaos Yo quiero el list Pero el de Java útil No este ¿Vale? Por eso se me estaba Poniendo en rojo Y luego otra cosa Esto de aquí Bueno Esto de aquí Me sobra Y esto de aquí Me sobra ¿Vale? Porque Acordáis Todo esto de aquí Era cuando yo Usaba JDBC Pero yo no lo uso Así que esto fuera ¿Vale? Y no sé si alguna cosa más Pero bueno El caso es que Aquí En mi Devolver contactos Devolver contactos Bueno voy a importar El list del vuelo ¿Vale? Que es el de Java útil Este Ahora sí Y puedo hacer un return De lista de contactos ¿Vale? No puedo convertir From list To array list Bueno Pues le digo que Esto puedo cambiarlo Bueno Esto A ver List Vale List es una Interface ¿Vale? Es una Interface Y array list Es una Clase Que hereda De list ¿Vale? Estamos Aquí Bueno Entonces Lo que podemos Hacer Es Castear ¿Vale? El problema Es que él entiende Que esto es O sea No es por ser list O array list ¿Vale? Porque un array list En el fondo También es un list Es porque aquí Viene digamos El apellido Contacto ¿Vale? Es por lo que Está Bueno ¿No puede? Bueno Vamos a ver Cómo hacer Porque no quisiera Tener que devolver No quisiera tener Que cambiar esto ¿Vale? Esta firma De método Así que vamos a convertir El list Contacto A la array list A ver si nos dejo Bueno Vamos a castear Directamente A la array list Vale Bueno Vamos a ver si esto funciona Y vamos a darle al play Entonces Vamos a darle al play Y vamos a Vamos a meter Otro contacto nuevo Vale Entonces insertar contacto Nombre Nombre Manuel Teléfono ¿Vale? Y vamos a darle a listar contactos Oh Cascó Ah Vamos a ver Porque ha cascado Vale Vamos a hacer una cosa Voy a Vamos a ver